No estamos para perseguir a nadie, pero tampoco estamos para encubrir a nadie. Esto quiere que quede absolutamente claro. Por lo tanto, viendo el origen del proyecto, a favor del conocimiento, Barrera mencionó la decisión del directorio. Por eso, queridos docentes y jóvenes, nuestra absoluta decisión de consolidar, apoyar y potenciar y acharte. Esto es lo que nosotros hemos decidido. Ya en la parte final, el presidente de la República mencionó la confianza que tiene el gobierno en la juventud, a la cual va dedicada la obra emblemática. Confiamos mucho en ustedes, depositamos nuestra confianza en ustedes y estamos seguros de que no nos defraudarán. Con cámaras de Richelín Orbe, en Urcuki, para TVN Canal Germán y Coguamán. Gracias por ver el video.